Capítulo 1, 5, 2, primera cámara, Saibé. Bienvenidos en situación... Cuando usted quiera. Y acción. Atención, registro. Atención, registro. ¿Cortamos? Esto está. Cortamos. Tienes cinco minutos y acción. Eh, mamá. Te quiero. Y yo también, hija, mucho. Haz muchas fotos y abrígate y come mucho, un beso muy grande y otro de tu padre. Adiós. Cuando usted quiera. Mi personaje lo vivió como algo totalmente extraño, como está, Macarena está totalmente descolocada cuando entra en prisión, no entiende nada, no entiende, claro, es la primera vez que se ve una situación así, entonces está fuera de lugar. Y lo vive con pánico, con terror, sin saber qué va a pasar, sin saber dónde la van a llevar. Vale. Fue muy interesante el interpretar todo esto, porque es una situación muy intensa y donde tienes que recurrir al imaginario porque, bueno, pues obviamente nunca ha estado en prisión. Macarena Ferreiro, celda 234. Tienes que imaginar cómo sería, pues que ha sido muy fácil, porque el reparto es maravilloso, el reparto de unos compis que te lo ponen todo muy fácil y tenemos también un plato que recrea muy bien todo ese ambiente. El número de Macarena Ferreiro. Lo tengo aquí. Acción. Este móvil es muy grande, ¿verdad? Pico y acción. Apágalo del todo y memoriza bien el pin. Lo de que no te acuerdes dentro de Siteros. Sois novatas. En cuanto crucéis esa puerta, os van a humillar para someteros. Intentarán que escondáis su droga, que la llevéis de un lado para otro, que la recojáis en vis a vis ficticios. No lo hagáis. Ya piensa que va a salir, que es una cuestión de dos, tres días. Entonces su primer día aquí, ella piensa que es inocente y que en cuestión de dos, tres días va a solucionar todo, va a cambiar de abogado y va a estar fuera. Entonces prefieren no vestírselo a sus padres hasta que se da cuenta de que la cosa se va a demorar más de lo previsto. Soy inocente. Eso ahora es irrelevante, Macarena. ¿Tiene usted un millón de euros o no? No. No. Me temo que tendrá que continuar en prisión. Sí. Fue divertido, fue muy divertido, o sea, para Magui, para Macarena, claro, imagínate, es el primer día en la cárcel, se le dan una tarjeta, se tiene que deshacer de ella y Rizzo le ayuda, y realmente fue un rodaje muy dinámico, porque, bueno, había una pelea, había especialistas, había dos chicas especialistas, entonces se rodó de una forma muy periódica. Vamos a ver un ensayo completo, ¿de acuerdo? La pelea la marcamos, no lo hacemos de verdad, ¿de acuerdo? Aunque los golpes eran de mentira, obviamente, yo me lo creía totalmente. ¡Quieta! ¡Abuso! 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 ¡Esto es un abuso! Lo disfruté muchísimo, porque sentí que era muy de verdad, la figuración estaba a tope, gritando, insultándole, animando un poco la reyerta. Yo creo que es importante, digamos, respetar los movimientos de la coreografía, en la medida mayor posible, por ejemplo, el poñetazo a Sara ya ha estado de puta madre, porque de repente la ha visto en Pimba, y digo, pero hostia, ¿qué ha pasado? Es de Pimba. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que no se trata de no colocarle la rabia, pero un poco más a lo que has comprado la bandeja de hoy, así, luego, así. A marcar, ¿no? A marcar un poco más las acciones que hemos ensayado. En vis-a-vis se está consiguiendo tener un rodaje de ese tipo de situaciones, que es un 10, que te lo crees y lo disfrutas muchísimo. Han desaparecido casi dos millones de euros. Y está probado que yo lo soy. ¿Pero cómo vas a robar tú dos millones de euros, hija? Si no hay más que verte a los ojos, que eres la cosa más buena de este mundo. No, mamá. No, mamá. No lo soy. No puedo estar aquí dos semanas.